¿Cuándo diga alguien? Siéntate aquí conmigo y cuéntame lo que te pasa Yo tengo un montón de abrigo en mi casa El frío aquí no entra y se oye la tormenta He forrado las puertas usando todas mis herramientas Tengo café de sombra y tengo maniobra Seguro que lo logra, seguro que lo gorda Hoy yo ya tengo máquina de tatuaje Pa' decorar tu serida Quiero marcarte la vida con una frase Que dice que los mamás más felices viven en la salida Ah, de los bien vividos Te quiero tanto que cuando me levanto Busco tu mirada despertar porque no es mi medio normal Tu encanto que me tiene besando por pura necesidad No temas por nada, que aquí nada va a cambiar Y soy consciente de que aunque te tengo delante No estás No estás No estás No estás No estás No pasa nada por no estar hay que parar Por si la muerte se pone lluviosa Yo sé cómo funciona esta cosa Primero no ves nada parecida a una salida Segundo tu esperanza se pone nerviosa E hiperventila Tengo tratamiento formidable Mirarte en el presente es fundamento El mantra dice nada es imposible Hay que llenar de siringuitos tus desiertos No te rindas No te pierdas No le demos cuenta Lo que no tiene sentido Afuera, afuera Te quiero tanto Que cuando me levanto Busco tu mirada despertar Porque no es mi medio normal Tu encanto Que me tiene besando Por pura necesidad Yo estaré a tu vera No te rindas No te rindas No te rindas No te rindas Por nada Que aquí nada va a cambiar Vas a salir de este aire mil veces Que te rindas Y es que yo te quiero tanto Que cuando me levanto Busco tu mirada despertar Porque no es mi medio normal Tu encanto Que me tiene besando Por pura necesidad Yo estaré a tu vera Hasta que puedas volver a volar Dime mi tiempo Y mi abrazo Empecemos despacio Siéntate aquí conmigo Y cuéntame lo que te pasa Te rindas Por nada María Ay, qué maravilla. Claro, es que son horas muy bonitas para cantar. Entonces, nosotros tenemos una ley de vida y tenemos una forma de ver todo esto y es que la única dirección que hay es para adelante. El disco empieza con una canción que se llama Que no se rinde a nadie y que viene a hablar de todo esto porque el disco nace, se llama Las que van al paraíso y el disco nace de la suerte, que hemos tenido la suerte que tuvimos los que nacimos en Cádiz, los que vivimos en Cádiz pero sobre todo la suerte que tuve yo de criarme entre mujeres. Yo me crié en una casa en donde estaban mis dos hermanas mi madre, mi tía y mi abuela. Y va a decir mi suegra, digo, coño. Entonces tuve esa suerte de, poco a poco y creciendo y en mi construcción, viéndolo todo y debatiéndolo todo desde el punto de vista de las mujeres de mi casa. Mujeres luchadoras, mujeres emprendedoras, mujeres valientes, con ganas, ¿no? Y entonces que conseguían que las heridas se curaran un montón de rápido, que conseguían que todo el caos que había alrededor y que había afuera no se notara tanto y que todo se curaba con copla, con flamenco, con risa, con aje, con cuple, con paso doble, con carnaval y con gadita niña. Entonces yo creo que el mejor homenaje es Las que van al paraíso pero sobre todo el que no se rinda a nadie que dice algo así. Si me quedara solo un día de vida y solo un último deseo yo elegiría cantarte hasta que reina el silencio otra vez me levanté porque hay que levantarse siempre y abrir todas las ventanas pa' que el aire entre pa' atrás ni un momento si te das la cara el viento perfecto es porque vas pa'lante y te siento óyeme bien que no se rinda a nadie que no se rinda a nadie que para empezar de nuevo nunca es demasiado tarde que no se calle a nadie que no se calle a nadie que nada se quede dentro y lo vivió en el momento en lo que vas a llevarte estamos aquí porque nacimos para esto porque vinimos a convertir el mundo en un concierto eterno dejemos de ser inocentes frágiles vulnerables invisibles vivamos intensamente cada risa cada rima y cada bendito segundo regalado porque esta vida es increíble yo tuve suerte de enterarme del funcionamiento de las promesas que te hagan solo es el 1% mi calendario mi brújula mi mapa me dio por el sonido que sale de mi guitarra de mi compañera de la madrugada de mi madre de mis hermanas de la esperanza y de la danza 20 millones de veces me equivoqué de camino y 20 millones de veces recalculé a mi destino y aquí me tienes de nuevo con las ganas intactas luciendo cicatrices pero de acero y fuego el alma besando este momento después de las que nadie quiso rindiendo el homenaje a las que van al paraíso que no se rinda nadie que no se rinde nadie que nada se quede dentro y lo vivió en el momento en lo que vas a llevarte yo cae y entonces nada pues una vez que uno ya se pone a cantar o sea habéis cometido hemos cometido un pequeño error que creo que una cosa que no sabíais y es que una vez que uno se pone a cantar empezáis a anular lo que tenéis en la mañana bloquea la mañana no porque podemos tirar podemos tirar una canción que es la que da nombre al disco a ver porque creo que se lo merece y creo que es un momento bonito y me abrazó y me dio toda la serenidad me besó como besa como besa la reina de verdad tanto amor solo puede resultar de alguien que una vez se llevó dentro que lleva tu misma sangre y entre espaldas y vestidos los pelos sueltos recogidos rotos y descocidos yo miraba al mundo de una forma interesante diferente palpitante todo siempre tan profundo y entre coplas paso doble faraona bulería zambra y un eterno compromiso por ir siempre por delante por salvarme del abismo en un abrazo constante siempre con vuestro permiso por ir siempre por delante por salvarme del abismo en un abrazo constante siempre con vuestro permiso me marcó aquella frase de puedes llorar y patalear pero tú vas al colegio mañana como que me llamo carmelal me ganó la guitarra y el afinador tanto amor solo puede resultar de alguien que por ti daría la vida y entre espaldas y desplazos el primerito clandestino zambra y patrocinio yo miraba al mundo de una forma interesante diferente palpitante todo siempre tan profundo y entre coplas paso doble faraona bulería zambra y un eterno compromiso por ir siempre por delante por salvarme del abismo en un abrazo constante siempre con vuestro permiso por ir siempre por delante por salvarme del abismo después de la que nadie quiso ellas van al paraíso ellas van al paraíso el día que entendí que la vida era hora o ya no sería fue el día que probé mis labios del hormigón del mundo de la rebeldía el día que me di de lleno por la vida entendí que todo era cuestión de pacto respétame como pasión eterna y libre decía y yo te quitaré las piedras para que no tropieces tanto las nubes de mi cabeza ya no tienen complejo porque mis desiertos interiores siempre tuvieron consejos toda mi conciencia ya se ríe del espejo porque los que tenemos un niño dentro nunca nos haremos viejos y ellas tuvieron toda la culpa de que eso pasara inventando un disneylandia en un campo de batalla y cuidadito que no se te olvide nunca trata siempre a una mujer como a una dama las personas que van al paraíso son las que decoran el ciclorama en las malas y en las buenas son las que tienen el encendedor que enciende todas las estrellas por quererme en el espacio bendito por criarme con empeño y sin falacia por tanto cariño bonito gracias gracias infinitas gracias dale go muchísimas gracias por hoy me encanta gracias gracias bueno yo no hay patalea pero tú vas a colegio como que me llamo Carmela entonces ahora nos podemos ayudar venga